Valores con Oscar Zambrano Urdaneta Hola, ¿qué tal? Muy complacido de estar de nuevo con ustedes en esta grata cita dominical. Hola, hoy quiero conversarles sobre lo que es sin duda alguna el periodo más dramático y tal vez más interesante en la vida de don Andrés Bello. Me refiero a los 19 años en que él vivió en la más importante metrópoli europea, en Londres. Creo que recordarán ustedes que en nuestra conversación anterior dejamos a Bello en el momento en que culminando el camino de los españoles daba una mirada hacia el valle de Caracas como para despedirse y muchos años después le escribió a un amigo para decirle quién me hubiera dicho que esa mirada era en efecto la última. Hoy lo vamos a tomar a partir de allí cuando está bajando por el viejo camino de los españoles hacia La Guaira. Es un momento en que se divisa el puerto a su lado, Mar Caribe. Y en el puerto podemos imaginar que hay un grupo muy pequeño de embarcaciones, de pescadores. Y en medio de estas embarcaciones un bergantín de la Armada Británica que se llama con el nombre de uno de sus próceres Wellington. En ese bergantín emprenderán viajes al viejo continente tres venezolanos, Simón Bolívar, Andrés Bello y Luis López Méndez. Hay dos cosas que pudiéramos pensar en ese momento en que Bello va descendiendo y va viendo aproximarse este majestuoso barco con sus velas a punto de ser desplegadas para la travesía interoceánica. ¿Qué pensaría Bello en ese momento? Yo creo que debía ir emocionado por el encuentro con una ciudad tan importante como Londres. Pero también estoy casi seguro de que Bello iba confiado en que iba a regresar a la vuelta de tres o cuatro meses. De modo que lejos de estar triste o nostálgico, como suele ser el estado de ánimo de los viajeros, a lo mejor Bello estaba un poquito eufórico, un poquito alegre, o mucho alegre. Por eso, porque iba a encontrarse con una gran ciudad. Yo me imagino lo que pensaría Bolívar también y lo que llevaría en la mente Luis López Méndez. Lo importante es que en ese bergantín iban a viajar los dos hombres que con el correr de los años serían los dos más emblemáticos, más universales hispanoamericanos. De una parte, el gran héroe militar, el gran estadista, el estratega, el gran libertador Simón Bolívar. Pero del otro lado, iba quien iba a llegar a ser el primer humanista de América. ¿Quién se puede imaginar, pues, que eso estaba ocurriendo a bordo de aquel barco? Tampoco nadie podía imaginar que ninguno de los tres moriría en Venezuela. Bolívar, como sabemos, fallecería en Santa Marta. Bello, también lo sabemos, fallecería en Santiago de Chile. Y Luis López Méndez también fallecería en Chile, en una pequeña aldea de cuyo nombre ahora no me puedo acordar. Lo cierto es que la travesía dura aproximadamente un mes y llegan en Inglaterra al puerto de Portsmouth. Supongo que se albergarían en alguna casa londinense hasta que el generalísimo Francisco de Miranda, que en ese tiempo residía en Londres y tenía una magnífica casa, que hoy se conserva y que es propiedad de la nación venezolana, hasta que el generalísimo no los invitase a vivir en su casa. Este encuentro de Miranda, Bolívar y Bello, único en la historia de ellos tres, porque no sucedió ni antes y volvería a ocurrir nunca más después, es fundamental en la formación tanto de Bolívar como de Bello. Miranda era un hombre de gran mundo, con grandes relaciones con la mejor sociedad y con los mejores políticos del viejo mundo. Miranda era un hombre cultísimo, era además un político de primer orden, que seguramente influyó en la manera de ver a Hispanoamérica desde Londres, desde Inglaterra, tanto en Bolívar como en Andrés Bello. Pero además en la casa de Miranda estaba su famosa biblioteca, integrada por un número importante de volúmenes en varias lenguas. Se sabe que Miranda, cuando iba a viajar, lo primero que ponía por delante eran sus libros. Miranda no viajaba sin sus libros. Esta es una biblioteca muy rica. Y para Bello fue, como decirles a ustedes, bueno, encontrar un tesoro, pues. El que venía de una pequeña urbe colonial como Caracas, donde los libros escaseaban, de pronto se consigue con aquella inmensa biblioteca de Miranda, y no solamente se consigue con ella, sino que empieza a manejarla, empieza a estudiarla, y de allí salen probablemente sus investigaciones sobre, por ejemplo, el poema del mío Cid, el primero testimonio, como ustedes lo saben bien, de la lengua castellana. Bueno, allí apenas tuvieron muy poco tiempo de convivir estas tres grandes estrellas nuestras venezolanas, porque Bolívar se embarcó para Venezuela en septiembre de ese año, en 1810, y Miranda después, en octubre, se quedaron en Londres López Méndez y Bello en representación de la Suprema Junta de Caracas. Esa biblioteca es el punto de partida del gran desarrollo de la formación de Bello en Inglaterra. Pero, antes de eso, pensemos un poco, ¿y qué estaba sucediendo en Venezuela en ese momento, entre 1810 y 1812? En Venezuela sucedía que se había declarado la independencia el 5 de julio, se había declarado la guerra entre Venezuela y España, Miranda había sido nombrado dictador supremo, había capitulado, y en San Mateo, hecho preso Miranda, y enviado en un barco a un castillo de Puerto Rico. Sucedía, pues, que Bello se quedó, Bello y López Méndez se quedaron en Inglaterra, en el aire, sin tener con qué sostenerse, sin recibir sueldos de una primera república que había caído. Entonces, hasta 1813 estuvieron ellos en la casa de Miranda. Cuando Bello sale de esa casa de Miranda, ¿a dónde va?, ¿con qué se va a sostener?, ¿qué lo espera? Entonces, escribe una carta, es la primera que escribe pidiendo que lo acojan en una amnistía dictada por Monteverde en Caracas, y que le permitan regresar a un lugar cualquiera de América, se lo negaron. Después Bello hará seis intentos más por regresar a América, todos los cuales, desafortunadamente, no tuvieron éxito. Valores, con Óscar Samprano Urdaneta.